Compartiendo Ciencia, Revista Digital y Coap Las lesiones cutáneas como heridas y acné afectan a la primera línea de defensa que es la piel, haciéndola vulnerable ante patógenos. Uno de los casos más comunes es el acné vulgar, una infección que conlleva una lesión específica de tipo inflamatoria o no inflamatoria y puede favorecerse por factores genéticos, alimenticios, hormonales y bacterianos. Existen tratamientos a base de productos naturales que se han usado desde la antigüedad por sus múltiples beneficios, tal es el caso del aloe vera, que durante siglos ha sido utilizado para tratar lesiones cutáneas, principalmente en la cicatrización. El aloe vera es una planta suculenta que crece comúnmente en climas tropicales. Se ha encontrado que desempeña un papel importante en la estimulación de células involucradas en la respuesta inflamatoria, el incremento en la producción de colágeno, un efecto positivo en el metabolismo de la glucosa en pacientes diabéticos y la actividad antibacteriana. La razón por la que la planta posee estas características es su composición química, ya que contiene antraquinonas, naftalenos, enzimas, proteínas, polisacáridos y ácidos orgánicos. Su efectividad se ha probado por administración dérmica y oral y de forma individual o con otros productos. El aloe vera ha sido un componente ampliamente utilizado en la medicina tradicional de muchos países, como Mesopotamia, China, India, las Antillas y Japón, para tratar trastornos de la piel, como abrasiones y quemaduras, así como por su efecto purgante. Actualmente se usa en productos cosméticos, de salud y en alimentos funcionales. La hoja de esta planta presenta una composición de 99.5% de agua y 0.5% de otras sustancias. Esta parte de la planta tiene tres capas, gel, látex y corteza, pero es el gel y la corteza donde se encuentra la mayoría de compuestos activos. Entre las propiedades farmacológicas atribuidas a la aloe vera, se encuentran sus efectos antiinflamatorios, antiartritis, antibacterianos, antifúngicos e hipoglucémicos, y su uso para el tratamiento de asma y afecciones cardíacas. El gel contiene vitaminas C y E que aceleran la cicatrización. Para el tratamiento del acné, los extractos metílicos y etílicos con base en el gel del aloe afectan patógenos tanto gram positivos como gram negativos que incluyen en el cuadro de acné. Con respecto a cicatrización, a través de estudios se ha encontrado que la aloecina promueve los procesos de migración celular, regeneración de tejidos y antiogénesis y respuesta de citosina. De manera general, la propiedad curativa por excelencia del aloe vera está relacionada con el glucomanano. Este compuesto actúa como factor de crecimiento de los fibroplastos y estimula su actividad y proliferación. Mejora la producción y secreción de colágeno en la herida. Aumenta las conexiones transversales entre estas bandas. Favorece la síntesis de ácido hialurónico y dermatansulfato y acelera la cicatrización. Muchos compuestos activos del aloe vera están en el gel. Para su obtención, las hojas se procesan moliendo la parte interna después de quitar la corteza. Posteriormente, se requiere un paso de filtración-purificación para eliminar componentes no deseados. Finalmente, el gel se comercializa fresco o en polvo en diferentes formulaciones. México es el quinto mayor productor de sábila, con 4.450 hectáreas de cultivo. En el año 2000, se generaron 48.694 toneladas de producto. Los productos de sábila, principalmente base gel, son muy apreciados tanto por la industria cosmética como por la farmacéutica y alimentaria, pues dicho componente es la base en la elaboración de cremas, lociones, ungüentos, tabletas, cápsulas, yogur, bebidas, entre otros. No obstante, es necesario probar formulaciones en distintas concentraciones, analizar el efecto de agregar otros componentes para potenciar su eficacia y realizar más estudios toxicológicos para evitar que su uso provoque ciertos efectos adversos. Es importante seguir impulsando la producción, la comercialización y el desarrollo de investigaciones de nuevos productos para el tratamiento del acné y los padecimientos cutáneos relacionados con este problema. Para saber más sobre el tema, te invitamos a leer el artículo completo en la revista digital IQUAP, volumen 6, número 16, año 2020. Titulado Potencial del aloe vera como agente cicatrizante para tratar lesiones cutáneas provocadas por acné. Realizado por Valeria Vanessa Alcaraz López, Mónica Delfín Santo, Jacqueline Reyes Melchor y Yanet García Jiménez. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube, así como seguirnos y escucharnos en Spotify. Búscanos como Compartiendo Ciencia Podcast. Vos, Cristela Ocaña, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vos, Cristela Ocaña, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.